Los trabajos de reparación en la fuga de gas que se registró en Nexlalpan podrían durar más de un día, así lo dijo el gobernador de la entidad mexiquense, Alfredo del Mazo. Se está atendiendo, Pemex es quien está coordinando los esfuerzos para cerrar la fuga, desde que se dio esto se cerraron las válvulas para que no siguiera fluyendo el gas, aunque todavía hay gas que queda atrapado en ese espacio, es un ducto que está bajo el suelo y tomará un poco de tiempo el que esto se pueda ir atendiendo. Por más de 12 horas, cuerpos de emergencia han trabajado en la zona para evitar algún otro incidente. Algunas vialidades tuvieron que ser bloqueadas parcialmente, como el circuito exterior mexiquense. Hay más de 750 personas entre personal federal, estatal y municipal atendiendo el incidente. Están los bomberos con una cortina de agua para evitar que haya alguna chispa y que eso pueda ocasionar un daño mayor. Lo prioritario es que se acabe el gas que está ahí, que se evite que haya alguna chispa y cuidar a las familias que están en esa zona. 2.500 familias han sido las evacuadas. Se ha instalado un albergue con cupo para 400 personas. La gente ha sido muy acoperado, está consciente del riesgo que implicaría quedarse en sus hogares, por lo tanto se ha desalojado a 2.500 personas. Se ha habilitado un albergue, hay cerca de 400 personas que estarán en el albergue y el resto está acudiendo con sus familiares. De cualquier manera, ya hay insumos también en el albergue para apoyar a las familias. Nextlalpan es uno de los 91 municipios con alta incidencia en el delito de robo de combustible y está dentro de los 16 con mayor riesgo. Antena 125